Mi amor, y todos te queremos. Es como el mimado, es el mimado irrespetado del grupo, porque ustedes son bastante irrespetados. Quisiera tener el tiempo, porque cuando uno hace comedia hay un tiempo exacto. Obvio. La comedia es una música. Juan Carlos tiene una sinfonía acá. La comedia es una música. No sabía que lo dice, pero estoy de acuerdo. Es perfecto, en el tiempo exacto que lo dice, y el remate es justo del chiste y es envidiable. Bueno, es un maestro. Otro aplauso para Juan Carlos. Mi amor. Vamos, Juan, está viejo nomás.